Me castran por las olas como barco de papel Y no importa esperarte una y mil veces más Si al final tú me inundas el tiempo Lo que importa es mirarte en silencio y saber Que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor, honor Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real, yo soy tu gato de herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida ¿Y por qué me miran así? Valeria me invitó No me quiero perder el espectáculo ¿De qué espectáculo hablas? Ah, uno muy divertido Les recomiendo que no se lo pierdan No sé, paciente Dentro de un momento les voy a decir cuál es la sorpresa Bueno, porque me muero de la curiosidad Martín Bueno, ya podemos contarles, ¿vale? Sí Tenemos algo que decirles Y espero que reciban la noticia Con la misma ilusión Y el mismo cariño con que nosotros lo hacemos Valeria, ¿de qué se trata todo esto? Por favor, hija Sí, Valeria Por favor, no nos tengas así Sí, por favor, no nos tengas así ¿Ella sabe? Sí Pero bueno, es hora de que ustedes también lo sepan Sí, sí, sí Ya es hora No voy a hacerlos esperar más Lo que quiero que sepan Es que Martín y yo Vamos a casarnos ¡Bravo! Que vivan los novios ¡Bravo! No podía estar completa tu fiesta de compromiso Si yo no estaba presente No es cierto, Valeria Chalo No te entiendo No, no No digas nada ¿Para qué? Yo no sabía que ibas a venir ¿No sabías? Esperas que te crea eso Lo has hecho a propósito Estás equivocado, Chalo Valeria nunca haría algo así No, no solo lo haría Lo ha hecho Pero no te preocupes, Mercedes Yo lo entiendo perfectamente No entiendes nada Claro que sí, Valeria Te entiendo y te perdono Te he hecho mucho daño Y has esperado este momento para devolverme los golpes Así son las cosas entre nosotros Por favor Retírate Me voy a ir cuando termine lo que tengo que decirle, ¿sí? Si quieres después podemos conversar tú y yo Total Los dos somos juguetes de Valeria Hola, mi Cuchobelo Hola, mi reina Sigo pensando en la noche tan cool que pasamos La noche de anoche Qué maravilla, mi amor ¿Te gustó? Estuviste contento, Cuchí, Cuchí Contento Ha sido la noche más feliz de toda mi vida Nunca me voy a olvidar de eso Cucho Todos los hombres del mundo me van a envidiar ¿Sabes por qué? Porque tú eres lo máximo, Tito ¡Cucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto a Chalo? No, para nada ¿Dónde se habrá metido ahora? No sé Ni idea Sí, Valeria Puedes estar tranquila, no te culpo de nada ¿Sabes una cosa? Yo creo que ahora que te has dado el gusto de humillarme Vas a poder ser feliz Yo no he tratado de humillarte No tengo la culpa de que te presentes aquí cuando estoy comprometiéndome con Martín ¿Entonces por qué me hiciste venir? ¿Yo? ¿Estás loco, Chalo? No No estoy loco Pero no creas que voy a entrar en tu juego Ya hemos peleado bastante Nos hemos gritado y nos hemos insultado muchas veces Tenemos heridas abiertas, Valeria ¿Estás hablando por ti? Yo sé perfectamente lo que quiero Sí Tal vez tengas razón, estoy hablando por mí No voy a negar que te quiero De eso puedes estar segura Pero también de que esta va a ser la última vez que nos veamos Voy a seguir queriéndote Tú puedes hacer lo que más te convenga Antes de irme quiero felicitarte Me había olvidado de hacerlo Gracias Es muy amable No, no te burles, estoy hablando en serio Hace un momento dije que Martín y yo éramos juguetes tuyos Y ya no sé si es cierto, pero Solo puedo decirte que Martín, a pesar de estar tan embobado como está Me sigue pareciendo una gran persona Pero que cometió un gran error Creer en ti Qué desagradable Es que de verdad yo no entiendo nada Esto es cosa de locos ¿Aló? Ay, Mercedes, ¿cómo van las cosas? Nada bien, doña Rosa La verdad es que todo salió muy mal Se volvieron a pelear Pero qué muchachos No, 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 no se han peleado, no ¿Qué ha pasado entonces? No sé, realmente no sé qué habrá pasado Pero la reunión que había hecho Valeria era para anunciar su compromiso con Martín ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible? No lo sé Le juro que no lo sé Ha sido un terrible malentendido El pobre Chalo llegó Y se dio con esta noticia Cuando él esperaba exactamente lo contrario No me imagino lo que pueda haber pasado Doña Rosa Doña Rosa, por favor Hable con Chalo, ¿eh? Está muy afectado ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Lo digo por lo de Chalo, Valeria Él realmente parece que te quiere Mira, yo no estoy de acuerdo y eso tú lo sabes bien A mí Chalo me parece un chico que no sabe lo que quiere y que va dando tumbos Pero si tú decides No entiendo qué hacía Chalo aquí Era como si lo hubieran citado Como si todo hubiera sido calculado Supongo que están cancelando la boda Tenías que ser tú Tú eres la responsable de todo lo que ha pasado Fuera de aquí Lárgate ¿Qué es lo que pretendes? ¿Por qué quieres separarme también de Martín? Qué mal tan grande te he hecho, Tina Cálmate Parece que estuvieras loca Pero ya es hora de que sepas una cosa Hagas lo que hagas Voy a casarme con Martín Y voy a ser feliz No creas que la llegada de Chalo Ha alterado mis planes en lo más mínimo ¡Contenta! ¿Estás segura? Absolutamente, Martín Voy a casarme contigo Y lo voy a hacer porque quiero No hay nada que me obligue Es mi propia voluntad ¿Pero y Chalo? Vamos a poner las cosas en su sitio Aunque él diga que me quiere Yo no puedo confiar más en sus promesas Y el que yo lo quiera No es suficiente para que podamos ser felices Si cedo ahora sus caprichos Vendrá mañana con otro invento A volver a insultarme Y a desconfiar de mí La verdad Ya estoy cansada de vivir así Muy cansada Ha sido muy claro Y también muy valiente Al decir lo que siente Tal vez Pero ya es muy tarde Y esa ropa Es el nuevo terno que te has mandado a hacer No me fastidies Oye, anoche no he dormido casi nada ¿Sí? Las preocupaciones, seguro ¿Qué preocupaciones son? Entonces Las mujeres, hermano Las mujeres Las mujeres O tití Es una fiera, Beto Te juro que nunca en mi vida he visto una cosa así Claro Si antes nunca has estado con nadie Camila Hola ¿A dónde vas tan apurada? Siéntate a tomar desayuno, tranquila No puedo Tengo que ir a matricularme a la academia Voy a posular a la universidad Buena Te felicito Gracias Después te cuento Me voy volando Bueno, como te estaba diciendo, Beto Mi mujer es una fiera Voy a tener que tomar vitaminas o algo No te vaya a dar tuberculosis, escucho Dile que se tranquilice ¿Por qué, hermano? Si yo estoy feliz No sé por qué he perdido tanto tiempo Así que no puedes dormir No me dejan ni pestañear No sabes cuánto me quiere tití, cuñado Es lo máximo No te entusiasmes demasiado, cucho Ten cuidado Así es el amor Te lo digo por experiencia Estas cosas son así Un chispazo nada más Y después no pasa nada Titi me va a querer siempre, cuñado Vamos a ser muy felices Hazme caso, cucho Te lo digo en serio Deberías seguir los pasos de Camila En vez de estar pensando en las musarañas No somos musarañas, Beto Estamos enamorados Además, ¿qué pasos de Camila voy a seguir? No me vengas con esas cosas A mí me parece que debería volver a estudiar Yo sé lo que te digo Todavía estás chiquillo, cucho No pierdas el tiempo ¿Estudiar? ¿Para qué? Para ser alguien en la vida, pues El están viejos no has aprendido nada, Beto En la vida Con la pinta y la plata Uno lo puede tener todo Lo demás es lo de menos, cholo Sí, ¿no? Tú lo sabes todo ¿Qué haces, Valeria? Nada, tía Antes nos teníamos más confianza ¿Qué ha pasado? ¿Entonces? Estaba escribiendo una carta ¿A quién? A Angelo Al chef Sí, porque pones esa cara No tiene nada de raro Hace tiempo que nos escribimos Sí, pero yo creía que... ¿Tú creías? Que como me voy a casar con Martín Ya no le debo escribir Sí Eso mismo creía ¿Y se puede saber qué clase de carta es, hija? De despedida Yo pienso lo mismo que tú Me parece desleal mantener correspondencia con él Estando con Martín ¿En qué piensas? Pues, me gustaría saber por qué te comprometes con Martín si no lo amas No me caso con él por amor Lo hago porque es lo mejor para los dos Él solo me tiene a mí y ahora a mi hijo Y yo tengo en él al mejor hombre del mundo Nada más Es una locura Ya está decidido Y aunque a mí también me parece una locura al principio Te puedo asegurar que después de un rato de hablar con Martín Me di cuenta que es lo mejor Lo que hubo entre Chalo y yo ya no existe más Entre nosotros no hay absolutamente nada Está su hijo, Valeria Mi hijo Valeria, tienes que recapacitar Tienes que ponerte a pensar bien las cosas Ya hemos hablado mucho sobre eso a ti, Mercedes No quiero seguir dándole vueltas al asunto Bueno, como quieras Entonces, déjame sugerirte algo, ¿eh? ¿Qué cosa? Me parece que deberías despedirte personalmente del chef ¿No crees? Valeria, ustedes tienen una amistad tan bonita Que merece algo más que una carta Tienes razón Además, la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlo Entonces, cítalo, Valeria Sí Sí, voy a proponerle un encuentro Me parece perfecto Bueno, creo que es lo mínimo que se merece, ¿no? Me parece una persona sensible, pero con mucho carácter Creo que es apasionado Alguien capaz de arrebatos, pero siempre por motivos nobles Tiene que ser un gran hombre De eso estoy totalmente segura Qué curioso ¿Por qué? ¿Tú lo imaginabas de otro modo? No, no, no es eso Es que... Has escrito a alguien muy parecido a Chalo Ay, tía, por favor, no digas eso ¿Cómo se va a parecer al imbécil de Chalo? Él sería incapaz de decir o siquiera pensar cosas como las que Angelo me ha escrito ¿Seguro? Of course Yo tengo muy buenos amigos en el gobierno argentino Es un negocio Es magnífico Bueno, entonces Compra por la cantidad que acordamos, Tom Oye, te agradezco el dato, ¿ah? Ya nos vemos Hasta pronto, Chalo Anoche te extrañé ¿Dónde estabas? Anoche En una cena de negocios con un impresionista Me hace muy feliz que te desenvuelvas solo en los negocios, Chalo ¿Estás aprendiendo muy rápido? Sí En realidad No es tan difícil Por la cara de tristeza que tienes, parece que no te fue muy bien ¿Quién era el inversionista? ¿Ahí? Un empresario, no No me acuerdo su apellido ¿Son negocios secretos? ¿O me parece? No, no es que sean secretos Simplemente se trata de mis cosas No entiendo por qué tanto misterio ¿Acaso me estás mintiendo? ¿Y por qué tendría que mentirte? Es que no sé, es como si hubieras estado en otro sitio y no quisieras decírmelo No digas tonterías, Marcela ¿Y por qué no me lo dices entonces? Porque no me gusta que me interroguen Perdóname, no quise molestarte No tienes por qué contestarme en eso, tú No me preguntes cómo pasó, Camelia Lo único que puedo decirte Es que anoche Martín y Valeria se comprometieron No es posible Valeria no había citado a Chalo ¿Habrá sido una trampa? Ay, no, yo no creo que Valeria sea capaz de una cosa así ¿Qué habrá pasado? Ay, ya te dije que no sé qué pasó Ay, Rosita Ay, qué calamidad Claro que es una calamidad Ahora las cosas se han puesto muy difíciles para Chalo No, difíciles no, Rosita, imposibles De ninguna manera imposibles Ay, Rosita Ya no hay nada que hacer, resignese ¿Estás loca? Eso jamás Y te advierto que no estoy sola Ni Mercedes ni yo nos vamos a rendir ¿Y qué van a hacer? Ay, no lo sé Pero vamos a juntar a esos muchachos aunque sea lo último que hagamos No quiero pelearme contigo, tía Mercedes Así que no insistas con eso de Chalo, por favor Bueno, bueno, no es para tanto, Valeria Además, di lo que quieras Que yo sé perfectamente lo que sientes por él No vas a poder olvidarlo por más que lo intentes Chalo es... No lo menciones más No quiero volver a oír hablar de él No quiero verlo nunca más Por eso me voy a casar con Martín Está bien, está bien, termínala Es que hasta me has quitado las ganas de escribirle a Ángelo ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? No podría verlo sin acordarme de Chalo Y no me da la gana de tenerlo más tiempo en mi cabeza ¿Ya no le vas a escribir? No ¿Y si él te escribe? Valeria, respóndeme ¿Y si él te escribe? Si es para despedirnos, sí Bueno, primero tendría que saber que te vas a casar, ¿no? Es cierto Te lo voy a contar No importa si no responde O sea Que si te cita, irías Ya te he dicho que si es para despedirnos, sí Bueno Excelente ¿Cómo puedes ser tan necio? No me insultes, Alicia No es un insulto, Antonio Es una descripción de tu manera de comportarte ¿Cuántas veces tengo que decirte que vas a echar todo a perder si sigues con esa mocosa? ¿De qué me estás hablando? Déjate de tonterías, Antonio Sé que te sigues viendo con ella No me tomes por estúpida Esa le ha puesto a la puntería la plata que tienes Y va a acabar por arruinarlo todo Mentira No voy a permitir que me pases por encima Te lo advierto Estoy dispuesta a cualquier cosa con tal de no perder lo que es mío Separemos nuestro dinero y asunto concluido, Alicia Eres un imbécil ¿Realmente crees que esa mujerzuela se ha enamorado de ti? Lo que Alejandra quiere es descubrirte y no va a parar hasta hacerlo Lo que esa estúpida quiere es vengarse de mí Ella me quiere Me ama de verdad Qué ingenuo eres No soy ningún ingenuo Ella me quiere y yo también Y es más Estoy pensando en casarme con Alejandra ¿Qué dices? Que me voy a casar con ella ¿Y con cuál de tus identidades, si se puede saber? Con la única que tengo Todo esto es culpa de Alicia Estoy segura que ella ha limpiado todas las huellas Por temor a que alguien la involucre con ese hombre Yo no puedo creerlo, Virginia Eso es demasiado Pero vale la pena Todo el dinero que tienen él y Alicia es ilegal Lo robó Antonio Martí Corena O sea, el muerto Es una jugada maestra Estoy segura que están dispuestos a hacer lo que sea Con tal de no perder ni un solo centavo Eso me está dando miedo, Alejandra Ay, Virginia Es que me parece tan difícil de creer Pero es así Lamentablemente es así Ese hombre se ha dedicado a repartir dinero Para... para los... para los policías corruptos Y ha hecho desaparecer todas sus fichas Entonces nunca vamos a poder probarles nada ¿Se van a quedar así tan tranquilos? Esto no se va a quedar así, Antonio No me digas Burlate cuanto quieras Ya vamos a ver qué haces cuando utilices esa carta Que firmaste confesando todos tus crímenes Perdón, ¿los crímenes de quién? Los tuyos Todo lo que hiciste cuando estabas preso ¿Ya te olvidaste? Estás hablando de los crímenes de Antonio Martí Corena Los tuyos Me llamo Francisco Mulder Antonio Martí Corena está muerto y enterrado Y sus fichas están desaparecidas de los registros policiales ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No existe ni un solo papel sobre Antonio, Alicia No solamente está muerto Sino que está limpio No tiene historia policial Por eso Francisco Mulder Puede hacer lo que le dé la gana ¡Cretino! No tienes nada contra mí, Alicia Nada Se acabaron tus chantajes Si consiguiéramos un documento firmado por Antonio ¿Cómo dices? Estaba pensando que Antonio puede haberse dedicado a borrar todas sus huellas Pero tiene que haber dejado un cabo suelto Tiene que haber en algún lugar un papel firmado por él Algo con lo que podamos demostrar que él y Mulder son la misma persona ¿Y si le preguntas a Mercedes, Virginia? No No, no creo que ella tenga nada Además, mire, yo no quiero involucrarla en este asunto, ¿sabes? Es demasiado peligroso Sí, sí, tienes razón ¡El fondo! ¿Qué pasa con el fondo? Antonio lo vendió legalmente Tiene que haber un papel firmado por él ¿Es verdad? Él tiene que haber dejado sus huellas digitales en el papel Una identificación o algo Con eso lo vamos a atrapar ¿Pero qué clase de broma es esta? ¿A qué rayos estás jugando, Valeria? Aló, Mercedes Chalo Qué suerte que has llamado Quería hablar contigo Quiero que me escuches tú Porque no pienso hablar con Valeria por el bien de todos Por supuesto, dime Hazme el favor de decirle Que me deje trabajar en paz ¿Perdón? Que deje de escribirme para burlarse de mí Chalo, yo creo que... Discúlpame, Mercedes Pero no quiero hablar más sobre esto Solamente te pido que le des mi encargo, ¿sí? Ah, señor Tudela, buenos días Buenos días Adelante, por favor, y tome asiento Gracias Pide lo más pronto que pude, como usted me lo pidió Mire, créame que es algo importante Y muy urgente, señor Tudela Si no, no lo hubiera molestado ¿Tiene el documento de compra-venta? Sí Aquí está Mire, discúlpeme Debe ser la persona que estoy esperando Diga nomás Rébora, adelante, por favor ¿Qué tal, Virginia? Adelante Señor Tudela Le presento al comandante Rébora Encantado Mucho gusto Mucho gusto, mucho gusto ¿Me muestra el contrato? ¿Cómo no? Precisamente tiene las huellas digitales de Martí Corena Las hice poner como precaución Mi abogado es muy exigente Y yo soy muy desconfiado Magnífico ¿Me permite? Claro Discúlpame por presentarme así, Chalo Pero es muy importante que hablemos Creo que hay un terrible malentendido No tiene sentido, Mercedes Yo no sé hasta cuándo te vas a pasar justificando a Valeria ¿Es que no te das cuenta que no es perfecta? Yo sé que no es perfecta, pero... ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Por qué me escribe? Chalo, no te ha escrito a ti Le ha escrito al chef ¿Vamos a dedicarnos a jueguitos? Ella sabe perfectamente que ese tipo y yo somos la misma persona No, no, claro que no ¿De dónde sacaste eso? Ayer me mandé una carta firmando como Valeria Y diciendo que me esperaba en su casa esa noche Si no, ¿cómo crees que me aparecía ella? Está totalmente equivocado Ella no fue Estoy segura Esta no es la letra de Valeria La han imitado bastante bien, pero esta no es su firma ¿Cómo? No, no, esta carta solo me confirma Que alguien está tratando de meterse entre ustedes dos ¿Qué estás diciendo? Ah, Chalo Yo he hablado con Valeria Ha discutido conmigo la posibilidad de escribirle a su amigo secreto Para decirle que se va a casar y que quiere despedirse de él Pero... Pero, ¿y la carta? No fue ella, Chalo Aunque no me cuesta mucho trabajo adivinar quién fue Tina ¿Pero por qué? Si lo que quería era separarme de Valeria Con su matrimonio era suficiente No, no, no comprendo Piensa un poco Lo que Tina no soporta es quedarse sin Valeria Si ella es feliz Tina jamás podría vivir tranquila Esa muchacha lo único que quiere es arruinarle la vida a mi sobrina sea como sea Tina Siempre Tina ¿Y? ¿Son las mismas? Antonio Marticorén y Francisco Mulder a primera vista son la misma persona Pero la computadora despejará todas mis dudas Lo sabía Oiga, comandante Rébora Mire, yo he firmado ese contrato de buena fe Además, he pagado una considerable suma de dinero Eso no es problema Al menos para usted Este contrato es perfectamente legal La señora Mercedes firmó un poder a su esposo Y este a su vez lo usó en contra de ella Eso es todo Lo entiendo Pero usted vaya tranquilo En realidad la única perjudicada es mi amiga Pero eso sí va a tener que dejarnos este contrato, amigo Tudela Si usted me da una constancia, con mucho gusto Ay, Alicia Me las vas a pagar Está bien, Mercedes Puede ser que tengas razón Pero ya no hay nada que hacer Igual Valeria ya se comprometió con Martín ¿No te das cuenta que no lo ama? Lo hace para huir de ti Porque todavía te quiere Chalo Lee la carta que te manda Quiere despedirse Quiere... Quiere verte por última vez No, Mercedes Te equivocas Ella quiere despedirse del tipo de las cartas, no de mí Si me ve allí, es capaz de hacer cualquier cosa No, Chalo No seas terco, por favor Valeria ama esa parte tuya La que le escribe La parte amorosa La parte delicada que le escribe cosas bonitas Esa parte que la hace sentir bien Mira, Mercedes Vamos a suponer que tienes razón Claro que tengo razón Por Dios, Mercedes Valeria no me ha rechazado una, sino muchas veces Eso es porque no sabe que tú eres quien le escribe las cartas Pero estoy segura de que si lo supiera Las cosas serían muy diferentes ¿Entiende? Ahora vamos a hablar, Alicia ¿Por qué entras así a mi oficina? ¿Qué te has creído? Ya los descubrí ¿De qué demonios hablas? No vengas aquí con tu histeria Hazme el favor, ¿quieres? Francisco Mulder es Antonio Martí Corena Lo sé todo, Alicia No comprendo nada Vete de aquí, ¿quieres? Estoy muy ocupada Tengo pruebas Esta vez no te vas a salir con la tuya Tal vez tenga razón Tengo que verla Tengo que hablar con ella Exacto Escríbele, Chalo Pero no reveles que eres tú, ¿eh? Cítala Así no habrá lugar a rechazos Yo misma llevaré la carta No te preocupes, voy a estar muy atenta Por favor, Chalo Tal vez sea la última oportunidad que tienen de reconciliarse Tienes que hacerlo Tienes toda la razón Ahora o nunca No sé si será cierto lo que dices Pero en todo caso Yo no tengo nada que ver con esa persona No sé por qué vienes aquí Pero no seas cínica, Alicia Eres una mujer sin escrúpulos No me insultes ¡Cállate! Tú y ese delincuente de Antonio Se han juntado para robarle a Mercedes Hasta el último centavo Fuiste tú la que lo sacaste de la cárcel Maldita hija de... Mira, mira Yo no tengo nada que ver Tú estás equivocándote No niegues lo que es evidente Todo el mundo te ha visto con Antonio Eres su cómplice Eres tan ladrona como él Mira, Virginia, por favor Yo tengo que explicarte algunas cosas Tú estás confundiéndote de persona A la policía le vas a explicar todo eso No me importa que te hagas la inocente conmigo Cuando estés presa Cuando te interroguen Vas a terminar diciendo la verdad Vas a recibir la misma compasión Que has tenido con una buena mujer Como lo es Mercedes No tienes salida Maldita ¿Cómo fuiste capaz de llegar a eso por dinero? Voy a hacer que te pudras en la cárcel, Alicia Está bien, está bien Es verdad lo que dices Yo ayudé a Antonio porque él me obligó Pero yo soy inocente Anda con tus cuentos a la policía Olvídate de la policía, por favor, Virginia Te lo ruego Vas a tener lo que mereces, Alicia Mira, podemos hacer un trato ¿Qué te parece? Algo que beneficie a todos Cuéntame, Mercedes Rosa, me gustó mucho Pero he hecho un trabajo bien fino ¿Y cómo así? ¿Qué hiciste, Mercedes? Bueno, he convencido a Charlo y a Valeria Para que se vean No, se van a sacar los ojos No, 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 no lo creo No, cuando Valeria descubra Que su adorado chef No es otro que Charlo Ahí mismo se va a derretir Ay, me da miedo, Mercedes Te juro que me entra pánico Solamente de pensar Que se vayan a pelear otra vez No Ahí se acaban las oportunidades Mira, no te olvides Que Charlo sabe a lo que va Si hay alguna posibilidad de pleito Él la va a evitar Ay, el fosforito de mi hijo Pobre de Valeria si se enciende Ya sabes el genio que tiene ese muchacho Sí, pero tenemos que arriesgarnos Tú misma lo has dicho Después de esto, nada Esto es lo último Ay, tenemos que estar ahí ¿Te parece? Sí Las únicas que podemos impedir Más malentendidos Entre esos dos muchachos Somos nosotras Bueno ¿Y dónde se van a encontrar? Ah, en un parque Mejor Así podemos estar por ahí Sin que nos vean Y a la primera ¡Zaz! Intervenimos Ah, sí, sí, claro Tal vez tenga razón Yo sé que Mercedes Ha sido perjudicada, Virginia Pero como te dije No te voy a mentir Él me buscó Me dijo que tenía Un gran negocio que ofrecerme Que había salido de la cárcel Y que quería dinero Mucho dinero Que podía reconquistar a Mercedes Para quitarle todo Y luego nos lo repartiríamos En partes iguales Yo lo pensé Y creí que era una buena manera De librarme de ustedes Y de todo lo que me habían hecho Quería venganza Y además su fortuna Todo salió bien hasta ahora Pero por favor No me denuncies No quiero ir a la cárcel Si no me denuncias Te prometo que te devuelvo Hasta el último centavo Te lo juro No te creo Por escapar de la cárcel Serías capaz de cualquier cosa Por favor Tienes que creerme ¿Cómo me devolverías el dinero? ¿Se lo vas a quitar a él? Sí Sí Yo sé dónde guarda Antonio Toda la plata Está bien Tienes hasta mañana A las 10 de la mañana Para devolverlo Si mañana es ahora Mercedes no recibe lo suyo Voy a ir directo a la policía ¿Entiendes? Te lo advierto De acuerdo De acuerdo Es tiempo suficiente para mí A las 10 ¿Está claro? Perfecto Estúpida Aló, Ramón Escúchame bien Hay una mujer a la que tienes que eliminar No aparece ninguno de los dos, Mercedes Tranquila Todavía es temprano Tal vez sería mejor quedarme con la imagen que me hice de él Tal vez la decepción sea demasiado grande Esto no va a funcionar, Valeria Valeria Si pudieras olvidar todo lo que te hice Pero no Eso no lo vas a olvidar jamás Ya es demasiado tarde Estamos esperando por gusto Puedes esperar cinco minuticos más ¿Para qué? No vale la pena Mira, voy a llamar a Valeria Porque puede ser que le haya pasado algo ¿Aló? Valeria Fue mejor así No puedo vivir recordando a Valeria Ella ya decidió y ahora Soy yo el que tiene que decidirse a olvidarla Ahora solo tengo que pensar en Marcela ¿Tú qué haces ahí? Yo pensé que habías ido a ver a... Cambié de opinión, tía ¿Y por qué? Porque todo eso fue una locura Y ahora quiero empezar una nueva vida Que tiene que romper para siempre con el pasado ¿Aló? Chalo Sí, te habla Virginia ¿Cómo estás, Virginia? ¿Qué novedades? Mira, tengo algo muy urgente que decirte, ¿sabes? ¿Que pasa algo grave? Escúchame, por favor Mira, yo no puedo decírtelo ahora por teléfono Porque es muy importante Voy a tu restaurante, ¿sí? Tú me esperas Listo, voy para allá Hasta luego Chalo Creo que tenemos que hablar sobre nosotros Tienes toda la razón, Marcela Tenemos mucho que hablar Si no la matas, todos vamos a ir a parar a la cárcel Y tú ya sabes bien lo que significa eso Virginia está a punto de descubrirnos No puedes dejar que nos malogre la vida Marcela Marcela He pensado bien En todo lo que nos ha pasado últimamente Han sido muchas cosas Pero creo que siempre volvemos a lo mismo No entiendo ¿Qué quieres decir con eso? Que soy un tonto, Marcela Tardé mucho en darme cuenta de las cosas Perdóname ¿Y de qué te has dado cuenta? Que tú eres la única mujer que no ha jugado conmigo La única que no me ha engañado Ni me ha ocultado cosas Ay, Chalo ¿Quieres casarte conmigo, Marcela? ¿Estás seguro, mi amor? Fija la fecha, Marcela Cuando quieras Te voy a dejar un minuto, ¿sí? Tengo que recibir a Virginia Que va a venir un minuto Y está muy nerviosa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Antonio ¿Estás vivo? Fue él Fue él Siente tu cuerpo vivo Hazte un movimiento que yo te sigo Yo estoy a tu lado Yo estoy a tu lado, yo soy tu abrigo Muy enamorado y enloquecido Oye, el corazón como está latiendo Por la emoción que corta el aliento Es el amor en un gran momento Mágico y divino Amame sin medida Sí Sí, 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 sí